Hermanas, con profundo orgullo, aquí estamos, más unidos que nunca. Aquí estamos, las hijas y los hijos de Chávez. Y aquí estamos, firmes, enfrentando las guerras que traen a la derecha, enfrentando las vicisitudes junto a nuestro pueblo. Pero estamos firmes y leales y dignos, como dijo Chávez, y por eso, con orgullo profundo, presento a mi hermano, presento al hijo de Chávez, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ¡Vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para este homenaje del pueblo de Venezuela! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. En este momento, en transmisión conjunta de radio y televisión, desde la plaza Diego Ibarra, el corazón de la Caracas de Bolívar, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el amor del pueblo por el comandante Chávez! ¡Hoy es un día de recordación! ¡Hoy es un día de amor! ¡Día de San Francisco de Asís! ¡Le pedimos desde aquí, desde este acto patriótico, de recuerdo, de homenaje a la valentía heroica del comandante Chávez, a un año de aquel acto extraordinario, donde sellamos la victoria histórica del 7 de octubre, ¡Le pedimos a San Francisco de Asís! ¡Sus bendiciones para el pueblo de Venezuela! ¡Que nos traiga la paz! ¡El amor! ¡Como dijimos hoy en la mañana! ¡En tu nombre, Cristo Redentor! ¡En tu nombre, San Francisco de Asís! ¡Basta ya de odio! ¡Que cese el odio de los que odian al pueblo! ¡De los que desprecian al pueblo! ¡Basta de odio! ¡De los que odian la patria desde siempre! ¡Un saludo a la juventud! ¡La juventud! ¡Fuerza joven de la patria! ¡Aquí presente! ¡Estudiante de las universidades nacionales! ¡Gran polo patriótico! ¡Habitantes de las parroquias de Caracas! ¡El Valle 23 de Enero! ¡Caricuao! ¡Antímano! ¡Santa Teresa! ¡Sucre! ¡San Agustín! ¡Aquí estamos hoy! ¡En un acto! ¡Para recordar desde aquí, desde la Caracas! ¡De cuántas batallas y cuántas victorias! ¡Como recordar a nuestro comandante Chávez! ¡Hace un año exactamente a esta hora! ¡Aquel día inolvidable! ¡Que se perpetuó! ¡En la memoria de todos los venezolanos! ¡De esta época! ¡Y estamos seguros en la memoria de la generación de venezolanos, de las épocas futuras! ¡Que verán en las luchas de este tiempo, verán la inspiración más grande para seguir construyendo patria! ¡Por allá! ¡Cuando este niño chiquitín que está aquí! ¡De un año! ¡Cuando esta niña chiquitina allá! ¡Y esta niña! ¡Y esta niña! ¡Y estos niños y estos jóvenes que están aquí! ¡En el 2030! ¡En el 2050! ¡Busquen el origen! ¡Busquen las causas! ¡Busquen la fuerza y la inspiración! ¡De por qué ellos vivirán una patria potencia! ¡Eso lo encontrarán en estos días de batalla de este siglo XXI que apenas comienza! ¡Lo encontrarán en ese 4 de octubre del año 2012! ¡Lo encontrarán en ese 11, 12 y 13 de abril del 2002! ¡Lo encontrarán en el 4 de febrero de 1992! ¡Cuando amanecimos olorosos a pólvora de rebeldía y de patria! ¡Esta generación de hombres y mujeres que hoy tenemos las riendas de nuestra patria! ¡Tenemos un privilegio muy grande de haber tenido entre nosotros a un hombre extraordinario de nuestro pueblo! ¡Hugo Chávez! ¡Y digo un hombre extraordinario del pueblo porque eso es lo que fue Chávez! ¡Un hombre del pueblo! ¡Un hombre del pueblo venezolano! ¡Que a pesar de la altura que tomó como líder de la patria y líder mundial, jamás permitió que su espíritu y su ser se despegara de las raíces de los humildes! ¡Porque siempre perteneció a los humildes de la tierra, a los pobres de la tierra! ¡De este pueblo bravío! ¡Siempre fue Chávez un hombre del pueblo! ¡Siempre tuvo conciencia de con quién era su compromiso vital! ¡Y asumió su papel con valentía! ¡Qué días tan duros le tocó pasar a Chávez! ¡Desde aquel 4 de febrero que brotó a la vida de líder de todo un pueblo! ¡Desde aquel 4 de febrero que se hizo poseedor de una esperanza colectiva y dejó de ser un hombre individual! ¡Como él lo decía Hugo Chávez el 4 de febrero! ¡Dejó de ser un hombre individual para transformarse en todo un pueblo, en toda una historia abatiante! ¡En un proyecto, en una esperanza colectiva! ¡Y tuvo conciencia! ¡Bienvenida a la lluvia! ¡Llegó la lluvia de San Francisco! ¡La lluvia de Chávez! ¡Lagua bendita! ¡Otra vez a protegernos! ¡A bendecir nuestros pasos! ¡Nuestro camino! ¡Nuestras palabras! ¡Por eso yo quiero empezar este acto! ¡Este canto, más que un acto formal! ¡Esto es una serenata del pueblo de Caracas y del pueblo de Venezuela! ¡A la memoria de su comandante infinito, Hugo Chávez! ¡Y vamos a empezar con el canto mayor! ¡Vamos a cantar el himno de la patria! ¡En la voz de Chávez! ¡En la voz del pueblo! ¡Adelante! ¡Himno nacional! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién fue que trajo a Bolívar a la calle y al pueblo? ¡Gracias por ver el video! 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 de la revolución y la patria. Y estos días... ¡No volverán! 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 Para garantizarle al pueblo su alimentación. Ustedes no saben lo que hemos hecho para garantizarle al pueblo su alimentación. Para vencer la guerra económica. Porque ellos están buscando un caos. Ellos creen, compatriotas, que si aquí se armara una zampablera, el pueblo iría a derrocar al gobierno bolivariano. ¿Qué piensan ustedes? ¡No volverán! ¿Ustedes irían a derrocar al gobierno? ¡No! Si se arma la Zanquintín. ¡No volverán! Ellos creen que sí. ¡No volverán! Ellos han querido minar la Unión Popular. Nosotros, y yo como presidente de los venezolanos, he estado atento, trabajando cada segundo de todos estos días, para garantizar la paz. Todos los días descubrimos una conspiración nueva. y salen los pitoquitos, salen los pelucones de la oligarquía, a decir, yo no fui. Es Maduro el responsable. Fuera Maduro, renuncie Maduro, renuncie Maduro. ¡Prepárense! ¡Prepárense! Porque aquí lo que viene es gobierno revolucionario para mucho tiempo. ¡Y por mucho tiempo! ¡Con el pueblo por delante! ¡Así, así, 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 así. Todos los días estamos dedicados. Dedicados a los temas vitales de la educación del pueblo. Pero, afortunadamente, tenemos que decir hoy, nuestro comandante Chávez, donde esté y nos escuche, ha arrancado el año escolar 2013-2014 en paz y con felicidad. Nuestros niños tienen garantizadas sus escuelas, sus libros, sus canaimitas. ¡Así, igualmente, como le decíamos hoy, a esos grandes trabajadores que son nuestros soldados de la patria, le garantizamos a la clase obrera venezolana, a todos los trabajadores, el pago de sus aguinaldos, de sus salarios, ¡hasta el último Bolívar! Porque la patria tiene con qué. Estamos fortaleciendo barrio adentro. Estamos con ese fabuloso método. Lo anuncio. El próximo miércoles 9 de octubre arranca la segunda jornada de gobierno de calle y vamos a recorrer todo el país nuevamente, inaugurando obras, haciendo las inversiones. Gobierno de calle, la segunda jornada de gobierno de calle, a partir del miércoles 9 de octubre, nos desplegamos. Así que, nuestra patria está en su marcha. Nuestra patria está en la marcha que la dejó el comandante Chávez. Ahora, eso sí, todos los días enfrentando sabotajes, todos los días enfrentando la maldad de quienes odian al pueblo y preparándonos. Ya nosotros hemos colocado el límite. Si ellos se pasan de ese límite, en los próximos días, mi gobierno actuará con la fuerza que le da la Constitución y llamará al pueblo. ¡Ya! ¡Ya basta con esta gente! ¡A prepararse! Porque vamos a dar la batalla, como dijo nuestro comandante Hugo Chávez. Ustedes recuerdan cuando él dijo el 8 de diciembre pasado, no faltará quienes quieran desde la derecha fascista aprovecharse de estas nuevas dificultades. y frente a esa conducta el llamado que hizo comandante Chávez. ¡Unidad! ¡Lucha! ¡Batalla! ¡Y victoria! ¡Unidad! ¡Lucha! ¡Batalla! ¡Y victoria! ¡Ahí está trazado el rumbo! El rumbo es muy claro, compatriota. con una mano seguir construyendo todos los días todos los días la educación la salud la alimentación del pueblo las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela en los barrios en las comunidades construyendo las comunas y con la otra mano siempre siempre defender la patria de la mentira del ataque de las emboscadas de la perversidad y la maldad de los pelucones de la oligarquía y de la derecha fascista amarilla. Hace un año fuimos testigos de el último acto de masa de nuestro comandante Chávez. ¿Quiénes estuvieron en la avenida Bolívar hace un año? Bueno llenamos siete avenidas de punta a punta se llenó Caracas de pueblo que íbamos a pensar nosotros que era el último acto de masas que iba a encabezar nuestro comandante infinito Hugo Chávez. ¿Quién iba a pensar que era la última vez que lo iba a ver al frente? bajo aquel chaparrón que lo inmortalizó el cordonazo de San Francisco parecía todo marcado por el destino ese día él hizo un esfuerzo extraordinario no saben ustedes los dolores musculares que tenía dolores que sólo pueden ser vencidos por un ser humano cuando tiene tanto amor y tanta voluntad cuando no se deja vencer por nada en la vida ahí estaba Chávez con sus dolores sonriéndole al pueblo abrazando al pueblo amando a su pueblo dejándonos un testimonio para siempre para siempre porque así quedó nuestro comandante ese testimonio quedó grabado para todas las generaciones de patriotas que se están levantando en Venezuela y que se van a levantar luego nosotros nos fuimos con él a recorrer a recorrer toda la avenida a saludar al pueblo yo recuerdo que con Elías Agua yo pido que Elías Cilia todos los ministros vengan aquí a mi lado los compañeros hermanos de lucha en Chávez yo recuerdo que con Elías Diosdado Tared Caucahuita Miranda que viva el Estado Miranda más temprano que tarde Miranda será liberada por el pueblo de bandidos fascistas fascinerosos delincuentes miren compatriota y nosotros le recomendamos al comandante Chávez que no hiciera el recorrido los dolores eran inaguantables eran dolores pero él nos dijo no si ese pueblo vino y están desde las ocho de la mañana allí en medio de esa lluvia yo tengo que ir a darle la cara a abrazarla a amarlo a abrazarlo a quererlo y así hizo ese era Chávez el Chávez nuestro el Chávez auténtico de una sola cara de un solo corazón Chávez reinventó la política en Venezuela Chávez acabó con la politiquería que conocimos en la Cuarta República Chávez 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 acabó con la hipocresía hecha política Chávez dignificó el concepto de hacer política para la patria para servir al pueblo y es el gran reto que tenemos ustedes son chavistas yo le pregunto en el alma a los venezolanos de bien ustedes aman a Chávez ustedes están con su conciencia de la inmensidad del compromiso que tenemos con la historia ¿ustedes están dispuestos a defender el legado de Chávez? ¿ustedes se definen como bolivarianos? ¿patriotas? ¿antiimperialistas? ¿socialistas? o sea ¿ustedes son chavistas? bueno definirse como chavista es la máxima expresión humana del azar político en la Venezuela del siglo XXI y así tenemos nosotros que asumirlo ¿cómo fue que dijo el Che Guevara? ser revolucionario es el escalón más alto de la especie humana dijo el Che Guevara y nosotros parafraseando al Che Guevara pudiéramos decir ser bolivarianos chavistas es el escalón más alto de la más alta política humanista y revolucionaria que se pueda conocer en la historia de la Venezuela del siglo XXI yo llamo a que asumamos la lucha por la patria como un deber de todos y todas un deber diario que lo asumamos como un deber colectivo que asumamos nuestra identidad de chavistas como un compromiso de vida el pueblo unido amante ha vencido el pueblo unido amante ha vencido el pueblo unido amante ha vencido Quiero saludar de manera muy especial al compañero José Vicente Rangel, siempre presente, siempre consecuente. Y estaba diciendo José Vicente, compañero, maestro de revolucionario. Un saludo solidario y revolucionario también de José Vicente y todos nosotros a este pueblo que llena esta plaza Diego Ibarra y a todo el pueblo de Venezuela que nos escucha. Quiero saludar a los movimientos de jóvenes que están aquí, a los movimientos estudiantiles, a los movimientos de los barrios, a los movimientos de la diversidad sexual, al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los movimientos obreros, a los movimientos por la paz y la vida, a los compañeros del transporte, trabajadores del transporte, Bueno, compatriotas, esta condición de patriotas, de bolivarianos, de chavistas cristianos auténticos, es un compromiso de vida, es un compromiso para ser hogares patriotas. En primer lugar, quienes están dispuestos a construir hogares de la patria. Nuestros hogares tienen que ser hogares de amor, de respeto, de valores, de honestidad, hogares de lucha, de conciencia. Estas niñas, estos niños, tienen que formarse conociendo la historia gloriosa de nuestro libertador Simón Bolívar. Tienen que conocer la historia gloriosa de nuestra patria en todos estos siglos. Tienen que crecer con valores de paz, niños y niñas de paz, jóvenes de paz, que enarbolen nuestra cultura, nuestra alegría, nuestra expresión diversa, creativa y creadora. En fin, hogares de la patria, vamos a consolidar cada quien. Hogares de la patria, lleguen hoy a su casa, lleguen a plantear la conversación en la cena, o mañana sábado en el desayuno. Este hogar tiene que ser un hogar de la patria, un hogar de valores. En segundo lugar, tenemos que consolidar las comunas, quienes participan en consejos comunales aquí. Fíjense que no son la mayoría, no son todos. En Caucahuita, sí, dicen aquí. Y en el Valle también. Y en Caricuao. Y en Antímano. Y en el 23 de Enero. Y en el Zulia. Y en Carabobo. Y en Aragua. En toda la patria. Pero todavía falta un trecho largo del camino por transitar consejos comunales, movimientos sociales, colectivos sociales, el pueblo organizado para ejercer el poder popular. Frente al poder de la burguesía, el único poder que puede es el poder popular organizado. En pleno ejercicio. Así que nosotros tenemos que combinar esa estructura maravillosa. Bajen la bandera. Bajen la bandera, que no dejan ver allá. ¡Apure! 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 No los escucho. ¡Apure! 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 tierra amada de nuestro comandante y de nosotros tenemos que combinar entonces compatriotas como le decía esos tres instrumentos tres gobierno de eficiencia de calle hogares de la patria y las comunas son tres instrumentos de la nueva etapa de la revolución gobierno de calle con todo arrancamos el 9 en la segunda etapa comunas también el 9 arranca la segunda etapa luego del censo exitoso de las comunas y la visita casa por casa para la red de hogares de la patria no puede detenerse tiene que incrementarse más bien son tareas diarias en el trabajo por asumir en términos concretos el compromiso que tenemos con nuestro comandante y su legado cultivemos el amor salgámosles al paso a todas las campañas sucias miren compatriotas yo le voy a hacer una pregunta ustedes saben por qué la derecha fascista amarilla sacó esa falsa grabación de nuestro comandante de nuestro comandante ustedes saben por qué oído ellos están buscando deprimir al pueblo entristecerlo pero están buscando que el pueblo pierda la fe en sí mismo pierda la confianza en la revolución y haya sectores de nuestro pueblo que digan bueno no vale seguir no vale la pena seguir luchando eso es lo que están buscando ellos en la guerra psicológica por eso tenemos que denunciarlos ustedes ven que ellos tienen una guerra contra mí se la pasan con una guerra y que yo no nací en Venezuela ellos dicen que yo nací en Marte miren yo me siento orgulloso de donde nací me hubiera sentido feliz si me hubiera tocado nacer en Buenos Aires o en Guayaquil o en Lima, Perú o en Cúcuta o en Bogotá me hubiera sentido feliz de ser suramericano pero me siento muy feliz de haber nacido en Caracas la cuna de Bolívar la cuna de la patria y de ser venezolano chavista y bolivariano revolucionario me siento feliz ¡Fíjense ustedes! todos los días una guerra que Maduro no es Chávez empezaron otra vez ¿quién dijo que yo no era Chávez? ¿quién dijo que Elías no es Chávez? ¿quién dijo que tú Pedro no eres Chávez? ¿quién dijo joven que tú no eres Chávez? ¡todos somos Chávez! ¡claro que sí somos Chávez carajo! ¡claro que somos Chávez! ¡y Chávez está en Miraflores con el pueblo mandando oligarcas ¡claro que sí somos Chávez! 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 estuve en reposo 24 horas porque me pegó una gripe, un virus con 39 de fiebre lo cual me impidió viajar a Bolivia le envío desde aquí un abrazo a nuestros hermanos Evo Morales y Rafael Correa que no los pude ver ayer en Cochabamba estamos curándonos así ahí tiene una fórmula mágica para la gripe no se puede decir en público pero es infalible con un poquito de limón y miel de abeja así que nosotros hoy 4 de octubre del año 2014 tenemos que sentirnos en nuestro corazón en medio del dolor sin lugar a dudas que aún permanece por la pérdida de nuestro comandante sin lugar a dudas nuestro pueblo tiene que sentirse satisfecho porque hemos sido leales a Chávez no traicionamos a Chávez ni lo vamos a traicionar hemos sido leales al juramento ¡Chávez ya, Chávez 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 ya, el valor de la lealtad ante la pérdida del líder principal. Otra fue la historia de Bolívar, traicionado por Páez, por Santander, por Juan José Flores. Ya en su tumba de Santa Marta, solo, sin una sola camisa que ponerse para despedirse de este mundo, Bolívar tuvieron que ponerle una camisa prestada en la última hora de su vida, como le recordaron a nuestro comandante, siempre. Y ese que el Zamora, luego de vencer a los godos en Santa Inés, cuando venía victorioso a Caracas, una bala traidora le atravesó su cabeza. Y murió sin saber que se iba, repentinamente. Yo puedo decirlo aquí, Elías, Jorge Arriaza, Silia, Jorge, compañeros, José Vicente. Nosotros juramos, ante nuestro comandante Chávez, ser reales a él, a su memoria y al proyecto de la revolución bolivariana. Y hoy, 4 de octubre, a un año de ese extraordinario evento histórico que marcó la vida de Venezuela en esta Caracas, podemos decir, desde nuestro corazón, comandante Chávez, hemos cumplido el juramento, hemos sido leales a ti, al pueblo, a la historia. Ha valido la pena, ha valido la pena, ha valido la pena la lucha, ha valido la pena ser leal. Pero falta mucho todavía. Apenas hemos transitado el inicio de un largo camino, ya a final, aquí físicamente. Y los retos, cada vez son mayores. Yo le decía hoy, a la selección nacional de fútbol, sub-17, que va para el mundial, le decía, muchachos, si se puede, quienes están dando una lección diaria, de ese valor de la victoria, es esa juventud. Fíjense, unas niñas, de 13, 14 años, quedaron campeonas de fútbol suramericano. ¡Qué buena noticia! Invista, juventud invista, pueblo invisto, Chávez invisto para siempre. Y estos retos, estos retos que nosotros estamos asumiendo, debemos asumirlos con serenidad. Yo llamo al pueblo a vencer la guerra psicológica con confianza, con fe, con serenidad, con mucha conciencia. No dejemos que el enemigo se apodere de nuestras mentes y de repente pongan a todo un pueblo a comportarse atípicamente. Cuando lanzan rumores y campañas, no que desapareció tal producto y todo el mundo sale y compran cinco, diez paquetones. ¿O no? Tenemos que ganar la batalla esa. Afortunadamente, y ustedes me desmienten si lo que voy a decir no es cierto, afortunadamente, el gobierno revolucionario ha podido garantizarle el alimento al pueblo venezolano por encima de la guerra. Así que mucha aplomo, mucha serenidad, igual que cuando toca roncarle duro al imperio. Yo al imperio no le tengo miedo. No le tengo miedo ni a este imperio, ni a la oligarquía, ni a nadie le tengo miedo aquí. Y sé que a nuestro pueblo tampoco. Recientemente tomamos medidas duras pero inevitables. Ustedes vieron la prepotencia, ¿no? De la gringa como salió con una mueca, una cosa rara, una mueca. Y al final ella dijo que sí. Prácticamente dijo que era verdad todo lo que yo había dicho. Ah, porque ellos saben que nosotros tenemos las pruebas y si ella salía a decir que era mentira, yo le iba a sacar todas las pruebas que tengo de la conspiración gringa contra Venezuela. y salió a decir que sí. Esa señora y ese grupo era de los que estaban conspirando para quitarle la luz a Venezuela y provocar un caos. Ellos se fueron con su maleta de dólares a comprar dirigentes sindicales en Sidor para mantener parada Sidor. ustedes saben quiero decirlo aquí a los trabajadores de Sidor quiero darle las gracias porque están volviendo a trabajar los trabajadores de Sidor ante el llamado que le hice si Sidor se parara indefinidamente quiero alertar al pueblo estaría en peligro la gran misión vivienda Venezuela 300.000 hogares estarían en peligro no podríamos entregar este año las 300.000 viviendas separarían no tendríamos la cabilla yo lo dije en estos días a los dos dirigentes sindicales que han tenido parados Sidor de manera injusta e ilegal sobre sus hombros recae que 300.000 hogares populares de Venezuela tengan o no tengan su vivienda este año si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que mostrarle a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas prácticas de acuerdo a la ley espero que rectifiquen los que no han rectificado a tiempo yo quiero antes de terminar estas palabras de reflexión y de orientación hoy quiero saludar a un compañero un militante de la causa de Chávez acaba de llegar de los Estados Unidos y quiero recibirlo con el calor del pueblo compañero Calixto Ortega que era nuestro encargado de negocio en la embajada de Washington Calixto Ortega Calixto Ortega acaba de llegar fíjense ustedes lo que es una conducta hipócrita de doble rasero por reciprocidad ellos expulsaron a tres funcionarios nuestros Calixto Ortega que era el jefe de nuestra embajada en Washington Mónica Sánchez segunda secretaria y Marisol Gutiérrez cónsul en Houston ninguno de ellos jamás ni nunca estuvo en Estados Unidos conspirando para derrocar a Obama imagínense ustedes a Calixto reunido para quitarle la luz al pueblo de Estados Unidos no le parece una locura así que no no hubo reciprocidad lo que hubo es un exabrupto por parte del gobierno de Estados Unidos bien votado están sus funcionarios y a nuestros funcionarios los recibimos con el salud del pueblo de Venezuela bienvenido Calixto Ortega compañera Mónica compañera Morisol y yo he decidido designar a Calixto Ortega viceministro de relaciones exteriores para Europa vicecanciller para Europa para que asuma en la vanguardia y siga la batalla siga la batalla por la patria Calixto Calixto es mejor estar en Caracas que estará allá en Washington bienvenido misión cumplida Calixto que está Soraya la esposa de Calixto bueno compatriota ya casi me quedé sin vos no sin vos no sin vos con vos y con vos cuento digo con la voz de hablar pero ha sido un día que debemos conmemorar todos los años que pasen debe ser un día especial hoy día de San Francisco de Asís hoy debe ser un día especial para Caracas y el 7 de octubre alude los espero en el balcón del pueblo para recordar la historia histórica frente a la oligarquía los espero a toda la juventud a todos los hombres y mujeres de esta patria vuelo compatriotas el mes de octubre es un mes siempre importante para la historia pero el mes de octubre de este año 2013 preparemos yo llamo a la mujer venezolana yo llamo a los muchachos y a las muchachas de la juventud yo llamo a los trabajadores a las trabajadoras a los soldados de la patria compatriotas preparados los jugos por Chávez el mes de octubre de este año también será un mes de victoria temprana preparados para una victoria temprana hasta la victoria siempre que viva Chávez independencia y patria socialista Chávez Chávez Se hará crecer Su corazón es bueno Arriba Sí, eres un líder de la vida Cambiar el mundo es alegría Y está como va a ser un bien Su corazón es bueno Preparado para saltar Yo no soy Dios para decirte qué hacer Como dice Caracas Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Hoy va ¡Alegría! El sistema bolivariano de comunicación e información De la República Bolivariana de Venezuela